Seguro muchos padres han visto, justamente decíamos, lo del payaso Plim Plim. Vamos a empezar entonces ahora a comentar que el programa tiene personajes como el payaso Plim Plim, Hello Kitty, pero tenemos también que ya se acerca Navidad, así que mucha gente más allá del árbol, que van a comprar su árbol, arman el nacimiento. Es una tradición en familia armar el nacimiento, ¿no? Entonces, claro, a veces tenemos el nacimiento de años, familiar, que lo guardamos en caja con mucho cuidado. A veces hay familias nuevas, no parejas nuevas, que pues quieren comprar su propio nacimiento. Así que en esta ruta de nacimiento les vamos a presentar una serie de opciones, desde los más chiquititos, casi miniatura, más grandes, pero también algunos, por ejemplo, hechos en crochet. Vamos a verlo. Lleven su nacimiento, caserita, lleven su nacimiento, bueno, bonito y barato, así como la cola del gato. Nacimiento Sacrochet. Este es el nacimiento más pequeño del mundo. Este es el nacimiento chavito. Llegó la Navidad y los nacimientos se convierten en el motivo principal de la celebración. Se vive la fecha navideña con bastante pasión. Claro, a pesar de que mis hijos ya están grandes, ya ellos lo viven como si fueran pequeños. Y eso es lo bueno, no perder esa esencia, ¿no? Una tradición que mezcla arte, fe y mucha, pero mucha creatividad. Yo creo que la morrera llegaba porque ya está más bueno. Ya no usas el césped que usabas antes, ya no, ya. Eres artificial. Artificial, todo falsario. Esta es una cajita de fósforo también, como le decía, para los coleccionistas. Este es un nacimiento de bolsillo. Claro. Tú estás en la calle y puedes llevarte un nacimiento. Nada mejor que conmemorar Navidad haciendo un nacimiento tejido. Ahí está armando su nacimiento para su casa. Así es. Cuando vea ahí el ambiente va a decir, eso lo he hecho yo. Mi trabajo. En los siguientes minutos, en reporte semanal, novedosos y sorprendentes nacimientos. Soy Inés, la reina de los nacimientos. En Pueblo Libre, Inés Mendoza tiene una colección de más de 500 modelos. Acá te voy a mostrar más de 500 modelos de nacimiento, costa, sierra y selva. Andes, los retablos eran de color rojo y blanco. Ahora vamos innovando colores nuevos. Mira, acá tengo uno, por ejemplo, que es lindo lo nuestro, el nacimiento bicentenario. ¿No? Mira, como verás, en una cajita de retablo las flores son rojas y el nacimiento andino está de color blanco. Mira los detalles de la caja cuando los cierras. Cada una de sus piezas son cuidadosamente trabajadas por artesanos ayacuchanos. Mi padre es ayacuchano, entonces toda una vida nos ha inculcado a la artesanía. Yo la veía trabajando a mi papá. Entonces, yo veía a mi papá, entonces yo de ahí continúo con eso. Papá, mira, vamos a modernizar. Tu papá hacía nacimientos también. Claro. O todo tipo de artesanía. Todo tipo de artesanía, más que todo en arcilla. Ajá. Entonces, pues yo viendo, ¿no? Me gustó la... Le daste ese talento. Claro. Me gustó la... Los dibujos y todo. Papá, vamos a hacer esto, ¿no? Mira, le cambiamos de color y he seguido con eso. Hechos en madera. Mira, la madera muy fina, muy elegante, ¿no? Para algunos coleccionistas que ya de repente no quieren de cerámica, también tenemos de madera. Cerámica. Acá también tenemos, por ejemplo, nacimiento chinchano. Nos vamos a la costa, ¿no? Con diferentes expresiones. Ahí están los chinchanos que vienen, los reyes magos con el cajón, la guitarra. Y hasta en cristales bañados en oro. Son algunas de las opciones que ofrece. Es un regalo más elegante, más fino, ¿no? Que vienen ahí todos los personajes completos, con sus reyes magos. Y también viene el angelito. El angelito, incluso el árbol de Navidad. El árbol, todo junto ya. Por ejemplo, ¿eso cuánto puede costar? Ese nacimiento te sale en 90 soles. Pero sin duda, una propuesta cargada de nostalgia es la que tiene a los personajes de la famosa vecindad. Sube, 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 sube. Ahí está don Ramón, doña Florinda, el chavito. Y el niño, ¿no? Está el chavito ahí con su gorrito ahí, mira, ven. Tenemos a los personajes, ¿ah? Tenemos a Kiko, tenemos a Ñoño, a la bruja del 71, a don Ramón, doña Florinda, pero son girafales. En este caso, María es la chilindrina y José es el chavo. El chavito del ocho. Ajá, exacto. Y el niño Jesús es el niño chavito, mira. Sube, 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 sube. Esto generalmente son para los niños. Este es un nacimiento de este año, es un nacimiento chullo. Como verás, cada personaje tiene, ¿no? Dentro de los personajes tiene su chullo ahí muy elaborado. Uno a escala real se convierte en el atractivo principal para los visitantes. Sí, acá, este nacimiento grande. Puede ser para una casa grande, una casa en la playa o también para una parroquia, ¿no? Me quedan solamente dos juegos de ese tamaño. Ah, ya no le queda casi nada. Claro, nada, nada, nada. Solo dos juegos nada más me quedan. Pero un nacimiento que cabe en la palma de una mano es una obra inigualable. ¿A que no sabes qué tengo en mi mano? ¿Dónde? Mira, tengo un nacimiento en miniatura. ¿Es un nacimiento que entra? A ver, en la palma de tu mano, mira, un nacimiento. Es un nacimiento de metal, ¿no? Muy original, hecho trabajado a mano para todos los coleccionistas. Y se ve el detalle del rostro, todo, ¿verdad? Muy elaborado, todo es a mano. Sí, ya tenemos más de 20 años trabajando, ¿no? Manos artesanos de Ayacucho. Cada uno representa el nacimiento de Jesús, un símbolo de unión familiar en estas fechas navideñas. ¿Usted vive la fecha navideña con bastante pasión? Claro, a pesar de que mis hijos ya están grandes ya, ellos los viven como si fueran pequeños. Y eso es lo bueno, no perder esa esencia, ¿no? Navidad no solo para los niños, ¿sabes? Por supuesto, no solo para los niños, sino para los adultos. ¿Y así? ¿Y así cuándo? ¿Solo la casa no me ha comprado? La casita, las bolitas acá con mi señora. Claro, claro. Sí, tenemos varios diseños, varios modelos de este año. Tenemos pequeños de cara de niños, tenemos tipo losa, tenemos diferentes tipos de nacimiento para todo gusto del filiano. En el centro de Lima, los adornos, los animalitos y las casitas recrean un ambiente mágico. Por ejemplo, si yo tengo mi nacimiento de años anteriores y ya se le acabó el pastito, el pasto está desgastado y yo quiero cambiarlo, ¿también venden? Claro, tenemos para que ustedes puedan reponerlo. Tenemos corteza, tenemos el pasto, tenemos el papel de nacimiento, las pajas, la llama plata, que siempre tiene que estar en una casa. Si mi vaquita del año pasado se quiñó la cabeza, la oreja, quiere hacer el cambio, ¿también venden los animalitos por separado? Por supuesto. Acá tenemos animales, mira. Tiene todo su granjito. Diversos animales, acá chico, grande, mediano. Depende del nacimiento. Que usted tiene, ¿no? Puede ser chico, mediano, grande, o también grandote, porque también tenemos hasta un nacimiento de un metro. Hasta pingüinos le podemos poner al nacimiento. La novedad de este año, la casa con pasto artificial. La pared también, esa es la pared que se pega, ¿no? Claro. ¿Dónde está esa casa? Bueno, 120, porque es el tamaño número 3, con nacimiento grande. Acá viene con su José, Jesús, María. Aparte de ese José. ¿Cuánto sale una casa completa con todos los personajes? El tamaño es de 180. ¿Con los personajes? Claro, 200, 250. Ya creo que la moneda ha llegado, porque ya está más bueno. Ya no usas el césped que usabas antes. Ya no, ya. ¿Eres artificial? Artificial, todo falsario. ¿Usted ya compró su nacimiento recién? Tengo ya años ya, es que no, renovarlo, por eso estoy por acá. Ah, ¿quiere renovar el nacimiento? Ah, por eso estoy renovado, yo estoy viendo eso. Nacimientos a crochet. Tejido completamente a mano, con hilos naturales y colores vivos, conquista a quien lo ve. Nada mejor que conmemorar Navidad haciendo un nacimiento tejido. Claro, ahora aprovechando la Navidad has hecho un nacimiento con sus reyes magos. ¿Qué materiales has usado? Hilos comunes, hilos de algodón, ganchillos simples, con su regalo. ¿Todo hecho a mano? Todo hecho a mano, eso es punto por punto. ¿Esta es María? La Virgen María. Acá está. Todo el detalle, ¿no? Mira. Sí. Con su cabello. El cabello. Y José con su bazón, a ver, por favor. Este magos me encanta, me gusta en particular. Ajá, ¿por qué? A ver, pues, ah, mira, la capa. Sí, porque tiene su capa toda bordada, con puntos bien hechos, bien elaborados. ¿Y es difícil hacer esos muñecos? La verdad, no. Los puntos básicos son todo. Lo que se usa son puntos básicos de crochet. Quien entiende de crochet, va a ver puntos bajos y puntos altos. Cada puntada refleja la dedicación que no solo los expertos pueden lograr, sino también enseñan. Voy a dar el curso martes y jueves, ¿no? Dos horas de clase y pueden inscribirse mañana o noche. O sea, si yo me inscribo, ¿puedo terminar haciendo mi propio nacimiento en crochet? Sí. ¿De verdad? Bueno. Voy a inscribirme en la tallera, ¿eh? A ver, por ejemplo, acá están tus alumnas ya. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que están haciendo? Haciendo el básico, el cuerpo. Este, ah, lo que está haciendo es la parte de abajo, ¿no? Sí, del cuerpo, esa parte. Ah, el cuerpo. ¿Dícil o no? No, 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 no es difícil. Y te digo que yo he aprendido a tejer acá, porque acá en esta tienda de Emiliana te dan clases hasta de principiantes. Es personalizado. Acá, si no sabes crochet, tú sales y aprendes. Yo llegué sin saber, y ahorita he aprendido, y mira, ya me he mandado a hacer esto, y feliz. Te formamos un nacimiento para su casa. No hay nada más bonito que hacer tu propio nacimiento, en verdad. Sandra, aparte del nacimiento que hemos visto, ¿hacen otro tipo de actividades ustedes? Sí, la verdad es que hacemos todo tipo de manualidades relacionadas a los hilados. Pueden encontrar aquí talleres para hacer cojines navideños, tenemos talleres de prendas. Nos encanta también poder enseñar nuevas técnicas a las personas que pasen por aquí, que quieran probar los hilados naturales que tenemos en el Perú. ¿Qué le parece el nacimiento? Muy bonito, sí, lindo está. ¿Sí? Bien bonito, sí. Y además esto ya te queda para toda la vida. Para toda la vida. Para un regalo, para alguien querido. Alguien que gane un regalo como este, se va a sentir extremadamente amado. Porque es crochet. Te regalen un nacimiento hecho amado, no tiene precio. No tiene precio, no tiene precio. Yo imagino que ya tienes tu nacimiento hecho amado en tu casa. Sí, también lo tengo. Desde el niño Jesús hasta los reyes magos, cada figura está elaborada con un cuidado único. El niño Jesús está en tres partes. ¿En tres partes lo han hecho? Tiene su cuna, también es crochet con soga. ¿Todo es crochet? Sí, este también es crochet. Nuestro hábano. La manta. La manta. Y el niño, que también es articulado. Ah, mira. Él tiene los bracitos, no son más sueltos, pero él tiene para dar forma a las piernitas. Y ahí lo ponen acá en el pesebre. Sí. Y ya está. Ahora, si quieres, ya tú también puedes tejer los animalitos. Ah, sí también. La batida, el burrito, todo, ¿no? También se puede. Puede ser el pesebre en completo en amigurón. Depende de la creatividad de cada uno. Exacto. Los talleres son hasta el 20 de diciembre. Hasta el 20 de diciembre. ¿Hay tiempo todavía? Sí, hay tiempo. Tiene bastante tiempo y se puede hacer todo el nacimiento. Vas a tener un alumno más acá. Mi camarógrafo también le gusta tejer, ¿sí o no? Claro. Va a aprender. Tiene las dos cosas. Tiene el curso y tiene los materiales. Y acá tienes todo. Tienes las clases, aprendes, tienes todos los materiales. Exacto. Un viaje a través del Perú y el mundo por los nacimientos. Novedosos diseños para esta temporada navideña. Qué bonitas opciones. Especialmente me encantó esta de crochet, no solamente para hacer nacimientos en crochet o cojines de Navidad, sino también como una opción terapéutica. Usted no sabe lo importante, lo relajante, que resulta para mucha gente realmente dedicarse a alguna manualidad, ¿no? Y que esto, pues, no se pierda. Y al contrario, que más talleres como el de Emiliana aparezcan por ahí. Así que, muchas gracias por este reportaje. ¡Gracias por ver el video!